buen día cookie crocheteras cookie crocheteros del mundo como estamos hoy vamos a hacer otro modelo de cordón para sujetar nuestra mascarilla en nuestro tapabocas es con un trébol y espero que os guste vamos a hacer otro modelo de mascarilla de porta mascarilla en esta ocasión voy a utilizar este hilo de la marca katia butterfly sabéis que podemos utilizar cualquier hilo pero este nos va a quedar muy divertido ya vais a ver por el matizado que tiene voy a hacer un trébol de cuatro hojas mejor dicho dos tréboles de cuatro hojas porque lo que vamos a hacer es un sujeta mascarilla es un agarrador igual que llevamos nuestras lentes nuestras gafas sujetas al cuello porque si no no sabemos no la tenemos vamos a hacer lo mismo con la mascarilla y en esta ocasión pues mirad con este hilo jaspeado porque como estamos en otoño aquí es otoño pues vamos a utilizar un trébol otoñal que nos va a ir cambiando de color así un poco vamos allá vamos a empezar tejiendo cuatro cadenitas vamos a poner cuatro cadenitas 1 2 3 y 4 y cerraremos el aro cerraremos la primera con la última con un puntito deslizado porque porque quiero que todos los puntos se me queden aquí adentro por una sola explicación voy a tejer en una sola sin tener que como se dice esconder hebras nada más que la primera y la última no vamos a tener pedacitos esto es genial empezamos tejiendo 1 2 3 y 4 cadenitas dentro del arito que hemos hecho vamos a poner todos los pétalos es decir un montón de puntos de momento empezamos tejiendo un punto alto triple y en el agua en el huequito en el agujerito lo ponemos un punto alto triple y sacamos las hebras de dos en dos ya sabéis como siempre vale ahí de dos en dos seguido un punto alto normal solo con una hebra ahí y lo tejemos también de nuevo un punto alto triple con tres hebras dentro del crochet y tres hebras y en el arito lo vamos poniendo ahí vamos allá para acabar este primer pétalo solo vamos a poner cuatro cadenitas 1 2 3 y 4 y me voy al arito punto deslizado listo tenemos nuestro primer pétalo hecho fácil o no muy bien ahí nos va a quedar un trébol super cookie vamos a subir otra vez con cuatro cadenas 1 2 3 y 4 porque este mismo pétalo lo vamos a repetir tres veces más hasta tener un pétalo de cuatro hojas que nos dé muy buena suerte para que todo esto se pase rapidito y nos acompañe la suerte siempre ahí tenemos entonces el punto alto triple que lo estamos tejiendo seguido un punto alto sencillo para que tenga esa forma más planeta el pétalo con eso conseguimos que el pétalo por aquí se nos aplane y de nuevo un punto alto triple y además como que conseguimos un poquito como de consistencia de forma verdad y bajamos con cuatro cadenas 1 2 3 y 4 yo si veis estoy llevando a la par esta hebra para ir escondiendo la bien y luego poder cortarla y dejar ya escondidita esa hebra aquí tejemos este puntito deslizado y tenemos dos pétalos en el huequito tenemos acordaros que tejer cuatro tenemos el segundo pétalo es mirar ahí pero que voy a poner así ahí tenemos nuestro segundo pétalo qué lindo vamos allá con el tercero de nuevo cuatro cadenas una dos tres cuatro y punto alto triple de nuevo el pétalo se compone de eso cuatro cadenas punto alto triple punto alto vale punto alto triple vale y cuatro cadenas para bajar una dos tres cuatro y ahí punto deslizado si alguien quiere un pet un trébol de tres hojas nada más de tres pétalos ahí lo tiene pero yo ya que estoy lo haría de cuatro cierto si lo queremos de tres ahí lo tenemos pero yo voy a ponerle los cuatro pétalos para que nos den más suerte ahí vamos uno dos tres cuatro el último tejemos igual y en el mismo sitio todos los puntos al mismo huequito que nos caben así que ahí sin dilación sin pensar sin nada vale ahí vamos seguido un punto alto seguido ese alto triple el punto alto triple y para trabajar quedarme en el medio unas cuatro cadenitas esas cuatro cadenitas hay punto deslizado tenemos nuestro pétalo tenemos nuestro último pétalo si bien digo espero voy a sacar la hebra nuestro trébol de cuatro hojas listo y listos para continuar con nuestro sujetador de de mascarillas vale bueno pues ahora y como estoy aquí atrás aquí abajo al medio que me viene fantástico voy seguir haciendo cadenitas las primeras 10 cadenitas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 son de separación con mi pétalo con mi 3 bol de cuatro hojas para luego poder poner aquí dentro la mascarilla voy a poner si os parece un par de ellas más 12 cadenitas no 10 para que el pétalo entre con holgura 12 cadenitas y seguido voy a hacer 6 más te voy a marcar 1 2 3 4 5 y 6 porque voy a volver a tejer un punto alto cuádruple esta vez en las en esas esta cadenita bien para ir deshaciéndome de ellas de dos en dos y tener el huequito tejido el agujerito por el que voy a meter mi trébol y voy a sujetar así de esta manera tan linda la mascarilla bien seguidito voy a hacer un número de cadenas vale voy a tejer un número de cadenas largo como para tener el perímetro de mi cuello empezamos empezamos tejemos cadenitas vamos tejiendo vale todo el tiempo cadenitas hasta tener una fila larga ya tenemos de nuevo un montón de cadenitas como por fin 40 centímetros y volvemos a hacer esto vamos a volver a hacer esto vale para eso volvemos 1 2 3 4 5 y 6 para hacer un punto alto con cuatro hebras un punto alto cuádruple y buscamos esa cadena y enganchamos de dos en dos sacamos todas de dos en dos para tener nuestro agua huequito donde poner donde luego pasar nuestro trébol de cuatro hojas que nos va a dar suerte ahí tenemos ahora 14 12 cadenas hemos dicho 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y dije vamos a hacer dos más vale os acordáis pues 12 en total para hacer ahora mi trébol acordaros que en este trébol yo puse cuatro cadenitas y las cerré en un laster red primera y última para poner los pétalos las hojitas de mi trébol de cuatro hojas pues ahora voy a hacer lo mismo 1 2 3 y 4 primera y última cerrando vale para empezar a hacer ahí mi pétalo y para eso para eso voy a meterme en el aro voy a girar si os parece para que se me quede como más colocadito mi pétalo voy a girar mirar y yo estaba aquí vale aquí aquí está mi agujerito para poner los puntitos pero lo que voy a hacer es girar y voy a empezar ahí un puntito deslizado para meterme en el aro bien voy a meterme ahora en el aro pero así me quedo más redondita y empiezo un punto bajo y dos tres cadenitas más acordaros son cuatro para empezar pero como he puesto ese punto bajo no vuelvo a poner más y ahora ese punto alto triple igual hacemos los pétalos ya vale de la misma manera solo que he girado para que se me quede más colocadito sin más punto alto triple punto alto normal de nuevo punto alto triple vale y bajo con cuatro cadenas 1 2 3 y 4 al huequito punto deslizado y este pétalo es perdón esta hoja de mí de mí 3 bol de cuatro hojas esta hoja la repito tres veces más cuatro cadenas punto alto triple todo dentro del mismo huequito punto alto punto alto triple y cuatro cadenas para bajar 1 2 3 y 4 punto deslizado y repetimos esas dos veces más porque ya tenemos dos hojitas pues nos quedan las otras dos vale 1 2 3 4 y seguimos tengo tejidos los cuatro pétalos los perdón las cuatro hojitas de nuestro trébol cadenita al aire y esconderemos las hebras y tenemos listo nuestro sujetador de mascarilla esta tata tata voy a esconder esta hebrita y esta otra pero mirar tenemos ahí nuestro huequito para meter la mascarilla vamos a poner la mascarilla en este caso esta que tengo aquí pongo por aquí y ahora atraviesa la paso y tengo mi mascarilla sujeta y de esta manera no se me va a perder habéis visto cómo queda en la foto así que nada más que decir voy a esconder las hebras esto sí voy a decir lo voy a esconder las hebras ya está escondidas las hebras mi trébol de cuatro hojas para darme toda la suerte del mundo y mi sujetador para mi mascarilla que no se pierda listo te ha gustado pues un like suscríbete al canal y sígueme en las redes qué mono verdad bueno pues vamos allá vamos con otro